La tendencia a través de nuestra dirección de integración y desarrollo, hemos venido en contacto con un proyecto con presidencia que genera propuestas, que genera vínculos del Estado con empresas, con emprendimientos, con los privados que están innovando, que están impulsando proyectos. Y nuestro deber es seguir contactando. Por ejemplo, la que venimos haciendo, de que el Estado esté cerca de aquellas ideas que generan buenas prácticas, se está dando acá con la UTU. La UTU ha entendido muy bien lo que venimos haciendo. Este vínculo con Bucaramanga, Colombia, nos ha llevado a tener conocimientos. Y por ese camino venimos. Por ejemplo, y hay que ir a la práctica, hay una empresa de ónibus del departamento que pudiendo importar una planta para lavar sus vehículos, decide invertir para que UTU con su conocimiento y con sus cursos lo pueda realizar. Hay una empresa de snack del departamento, que a través de estos vínculos con Colombia, está generando el conocimiento para producir snacks saludables. También a través de UTU, que intenta generar en nuestro departamento un curso de steel framing, de construcción. Hay la posibilidad de que la práctica se genere formando un nuevo espacio en el Jaüel, donde allí las personas que están dedicadas a atender el tratamiento de muchachos con problemas con las adicciones y que le falta espacio, a través de estas prácticas se podría estar allí generando esta construcción y con recursos de UTU se generaría este espacio allí. O sea que para eso es esta charla, este desayuno de trabajo donde el Estado está involucrado, donde la Intendencia con UTU viene trabajando hace tiempo y bueno, para darle forma, para a su vez, que quienes nos visitan estén al tanto y que aporten. Bueno, un paso más para acercar la comunidad a nuestro centro educativo, en primer lugar, procurando la integración de todas las fuerzas vivas, desarrollando un trabajo en conjunto, pero también que las demás escuelas de UTU del departamento tengan la oportunidad de integrarse y lograr el apoyo para que nuestros estudiantes de todas las escuelas puedan llevar adelante sus proyectos innovadores. Sí, hoy es como consolidarnos y por eso se llama así, porque bueno, hemos convocado a las diferentes escuelas, los estudiantes, para que hagan presentación de sus proyectos a las empresas, a las organizaciones, para que conozcan todo lo que se desarrolla, todo lo que se está llevando adelante por parte de los jóvenes y bueno, lograr realmente concretar esos proyectos mancomunando las fuerzas activas del departamento, las empresas por un lado y por otro lado, bueno, estos proyectos de los estudiantes que se puedan concretar en beneficio de la sociedad toda. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.